Palabras del doctor Javier Serrano, vicerector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes. Un saludo especial a todos los compañeros de la mesa directiva, colegas de la Facultad de Administración. Saludos al vicerector académico que nos acompaña, el doctor Carlos Aguevec, el doctor Eri Rodríguez, decano de la Facultad de Administración, los vicerecanos Luis Bernal y José Miguel Ospira, los dos oradores invitados, la doctora Adriana Senior y el Quircetina, ambos, Adriana ya un tiempo atrás, egresados de la Facultad de Administración de los Programas de Maestría, de los Programas de MBA, Claudia Ferrufino, directora de todos estos programas, dos colegas que se gradúan hoy, Francisco Zarud y Jorge Restrepo. Bueno, en primer lugar, reciba mi felicitación por la colmulación exitosa de sus estudios de maestría en la administración de empresas en las diferentes modalidades, tiempo completo, tiempo parcial, modalidad ejecutiva. Creo que han hecho un esfuerzo importante. Yo a todo el auditorio les pido que se pongan de pie y les den un cordial aplauso. Bien, varios de ustedes fueron mis alumnos en finanzas corporativas o en mercado de capitales. Algunos dirían, les tocó sufrirme, que me han unido por muchos años a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Administración. Soy testigo del esfuerzo que hacen para llegar a tiempo a clase, que no les cierren la puerta, José Miguel, de las horas que le dedican para estudiar y realizar trabajos que seguramente salen del tiempo que deberían haber dedicado a sus familias, que los han apoyado y soportado a lo largo de este tiempo, que han dedicado a sus programas. Por eso el título que hoy reciben deberían compartirlo con sus familiares más cercanos. La maestría de administración de tiempo completo, conjuntamente con el programa de administración, fueron por muchos años los programas emblemáticos de la Facultad de Administración. En el año 85, aprovechando una reforma a la educación superior, la Facultad de Administración decidió ofrecer programas de maestría bajo la modalidad de tiempo parcial, conjuntamente con las especializaciones. Esto se hizo bajo la iniciativa de Manuel Rodríguez y emprendimos un reto muy importante en ese momento de la Universidad Solante, tenía pruebas de posgrado de tiempo completo y pregrado de tiempo completo, fue la de demostrar que se podía hacer educación de calidad de tiempo parcial. Yo creo que lo logramos y hoy tenemos aquí una muestra en el grupo de los tres grupos que se están graduando, como decía, los tres MBAs en sus diferentes modalidades, tiempo parcial, tiempo completo, que fue emblemático de la facultad desde su inicio y más recientemente el magíster ejecutivo. Sobre las calidades académicas de quienes hoy se gradúan, pues no tenemos absolutamente ninguna duda ni de sus calidades personales. Nos queda la duda de si la universidad logró transmitirle sus propios valores y esa sería una falla nuestra. Esos valores de comportamiento ético, de las decisiones, acciones que tienen que tomar, solidaridad, tolerancia, responsabilidad social, respeto al medio, etcétera. Valores éticos que esperamos que los acompañen a lo largo de su vida y que realmente los consideren y los tengan en cuenta en el momento que vayan a tomar decisiones y tengan que resolver conflictos de interés que seguramente se les van a presentar a lo largo de su vida profesional, si es que ya no se les han presentado. Yo creo que el mejor consejo que yo les puedo dar hoy es que utilicen las competencias y conocimientos adquiridos, practiquen los valores, tanto familiares como los de la universidad y ejerzan el liderazgo al cual están llamados por las oportunidades que la sociedad les ha dado. Esto es especialmente importante en este momento en el cual el país enfrenta un reto muy grande, que es el reto de consolidar un proceso de paz. Una vez conocidos los resultados del plebiscito, pues nos queda a nosotros la responsabilidad, todos nosotros, de contribuir realmente a consolidar esa paz que mi generación nunca ha visto. Realmente, si yo me remonto a mi infancia, pues yo soy hijo de una familia desplazada en 1947 de un pueblo llamado Zapatoca, en Santander, como parte de la violencia política. Y si uno ve la historia de este país desde las guerras civiles, es que no hemos podido vivir un día en paz. Esperemos que al menos podamos vivir un día o unos muchos años en paz y obviamente consolidando un proceso que se inició, que ha tenido sus contratiempos, pero esperamos que en el cortísimo plazo sea exitoso. En ese proceso ustedes van a tener que contribuir. Lo único que no pueden hacer es mantenerse aislados, porque en una u otra forma los va a tocar. Los va a tocar, esperemos que nos toque a todos para bien. Aislarse de esa… no es una posibilidad para ninguno de ustedes, eso lo aprendieron en sus cursos, es mejor tener una posición activa que una posición pasiva frente a este tema. Entonces, yo tal vez el mensaje que les dejaría para… o la reflexión o el llamado que les haría para terminar es que participen, participen en la construcción de la paz. Además, aislarse en este momento no es una posibilidad para ninguno de los otros. Eso sí, cuestionen, no traigan entero, pero sean constructivos, no destructivos y ayuden a edificar esa paz que todos arreglamos, más por nuestros hijos y nuestros nietos que por nosotros mismos. Nuevamente, felicitaciones y muchas gracias. 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 Gracias.